¿Qué tal? Buena noche o buen día, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen. Hoy vamos a poner en la mesa de debate el tema de la semana y que a todas luces requiere de un análisis serio, riguroso, más datos y menos alegatos, como digo yo. El desabasto de medicamentos, particularmente los oncológicos, ha puesto en dos bandos la discusión. El gobierno actual señala que todo esto se debe a que se intentó, se está intentando romper de tajo con una red de corrupción y monopolio de cinco empresas farmacéuticas que producían y distribuían medicamentos. Incluso se intentó inhabilitar algunas. Por otro lado, las empresas acusan al gobierno de no querer negociar a pesar de que según sus abogados no hay elementos para acusarlos de corrupción y generar un mercado monopólico. Y en medio de todo esto, lo más delicado, lo más sensible, la historia de miles de pacientes. En fin, con el intento de no simplificar la discusión, hoy hemos invitado a dos extraordinarias colegas periodistas que han investigado muy a fondo el tema y han hecho publicaciones cada una en distintos medios y con posturas distintas. La revista Fortuna, el diario El Economista y la revista Proceso. Así es que doy la bienvenida a Claudia Villegas, quien es directora de la revista Fortuna, colaboradora también de la revista Proceso y también de Astillero Informa. ¿Cómo estás, querida Claudia? Buena tarde. Buena tarde, Jacaranda. Gracias a ti. Buenas tardes también a Maribel. Y Maribel Ramírez, quien es periodista especializada en salud pública y en industria de la salud. Y actualmente, pues, cursa una maestría en administración y sistemas de salud en la UNAM y es columnista del diario El Economista. ¿Cómo estás, Maribel? Bienvenida. Gracias por la invitación, por el espacio. Gracias igual a las dos. Bueno, pues, muchas gracias a ambas. Y bueno, pues, vamos a intentar desmenuzar un tema que de verdad a todas luces es muy complejo. Yo quisiera empezar contigo, Claudia. Ayúdanos con esa sencillez que te caracteriza a poner en claro cuál es el contexto. El gobierno habla de un antes y un después. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es realmente lo que está pasando, Claudia? Muchas gracias, Jacaranda. Pues, empezaré por decir qué ha sido la intención del gobierno desde que entró en el periodo de transición a consolidar compras. Aquí el tema es que las compras de medicamentos ya estaban consolidadas. Se concentró a través de la Secretaría de Hacienda, a través de la Oficialía Mayor, la adquisición de medicamentos, que, bueno, hay cifras que nos indican que va de entre 70 mil, 90 mil millones de pesos. Una de las compras más importantes dentro del gasto total del sector público, del sector salud. Esta consolidación de compras que ya se hacía y que mereció, por cierto, premios por parte de la OCDE, que mereció reconocimientos porque disminuyó la corrupción, porque ya no se permitía que cada entidad, y esto habrá que decirlo, se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué sucedió con el gobierno de la Cuarta Transformación? Que esta consolidación de medicamentos cambió muchos de los procedimientos, de las metodologías, de las licitaciones que se realizaban, y comenzó a realizarse de manera directa a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, entra la COFEPRIS en escena, y la COFEPRIS al inicio de esta administración, también con otra manera de trabajar, encontró algunas irregularidades en muchos laboratorios, entre ellos en PISA, que son procesos administrativos jacaranda que deberían de haberse solventado en tiempo y forma para que no generaran problemas. Sin embargo, también coincide con una serie de eventos, se denuncia que algunos medicamentos que se mezclaban, precisamente oncológicos, en las centrales de mezclas operadas precisamente por PISA, bajo la razón social, SAFE habían estado generando problemas a los niños, incluso, bueno, las investigaciones indican que algunas muertes, y eso pues lo que generó es que COFEPRIS incrementara la vigilancia y la regulación. Ya Maribel nos explicará más desde su perspectiva, pero yo creo que lo que sucedió es que la Secretaría de Hacienda pues tuvo, a través de la Oficialía Mayor, información de la COFEPRIS, no se podían comprar en ese momento porque no cumplían con las regulaciones, y ahí empieza el cuello de botella, ¿no?, que se le pide revisar, pero esto también tuvo mucho que ver con la tardanza en las compras, y que los laboratorios, entre ellos PISA, SAFE, Dimesa, que es la distribuidora, argumentaron que las plantas habían caído en un problema jacaranda de mantenimiento, pero que no se podía dar mantenimiento en tiempo y forma porque no se tenía certeza. Ya, Maribel, se habla de alguna forma que una de estas farmacéuticas, la que comenta Claudia Villegas, que justamente es PISA, estaba involucrada, igual que otras empresas, en una red de corrupción, y que esto de alguna manera estaba promoviendo un mercado monopólico lleno de irregularidades. ¿Qué hay detrás de todo esto y a partir de lo que tú has investigado, Maribel? Es que justamente eso es lo que no hay, falta evidencia y elementos que demuestren ese diagnóstico que el gobierno hizo de inicio, que esta administración al arrancar expresó, y a partir de ese diagnóstico de que había una profunda corrupción sistémica dentro de este sector, cambió el modelo de compras del gobierno. En principio rompió, el problema de inicio, en efecto, por un lado fue que se definió que iba a ser compro consolidada, eso no era problema, sino que se decidió a partir de ese diagnóstico de que había corrupción, al estar vinculadas las fabricantes con las distribuidoras. Entonces, las dividieron. Aquí históricamente en México, las que participaban en las visitaciones nunca eran las fabricantes, siempre eran las representantes, en este caso las distribuidoras. Y las distribuidoras es un segmento del negocio o del mercado de la cadena de producción de la farmacéutica que se fue especializando a lo largo de tres décadas en México. Y es un segmento de negocio que es muy complejo, sobre todo que en países tan complejos, con territorios tan enormes como México y con orografías tan complejas, donde el traslado de productos tan delicados como medicamentos que necesitan cadena fría y una serie de condiciones de mantener estabilidad y una serie de condiciones para que no se deterioren por su caducidad y por ser especializados y eso. Las distribuidoras, ese tipo de negocios son de gran capital, de gran volumen y de muy pocos participantes. Ese tipo de negocio así es en México, con muy pocos, muy concentrado. Así es en Inglaterra, que también tiene un territorio vasto y complejo. Así es en Brasil, que lo mismo sucede. Y eso es lo que no se alcanzó a entender en un principio. Y bueno, pero por lo pronto se decidió que se rompía, lo dividieron en dos y que las distribuidoras las hicieron a un lado porque tenían alta concentración monopólica y que ahí estaba la corrupción. El problema es que hasta el momento no ha habido denuncias, no hay ni una sola, o al menos no ha llegado a nada, no hay ningún perseguido, ninguna denuncia que haya definido sanciones a alguna de las farmacéuticas en claro durante esta administración. Entonces, por eso se queda la gran incógnita. Si ese era el diagnóstico, ¿dónde están las sanciones? ¿Dónde están las acusadas y las señaladas de corrupción? No hay elementos. Entonces, pues se queda un vacío. Y mientras ha sido inamovible la estrategia que han hecho de mantener dividida ambas participantes en el abasto de medicamentos, que desde mi punto de vista ha sido un error y ha sido parte de lo que hasta el momento no ha permitido que se arreglen las cosas en el abasto de medicamentos. Claudia, respecto a lo que dice Maribel, si el problema estaba más en la distribución más que en la fabricación o en la producción, ¿por qué entonces ahora? Ayúdanos a entender qué está pasando, porque sabemos que el gobierno ha decidido hacer una compra enorme de medicamentos al extranjero, particularmente algunos países. Ayúdanos a entender, por favor, esto que tiene que ver con la producción, la distribución y lo que bien explicó ahora Maribel, que de alguna manera si hay un problema ahí en esa parte de distribución, ¿qué ocurre en esa cadena? ¿Por qué se decide ahora comprar entonces medicamentos al extranjero, pero aún así hay un gran desabasto? Claudia. Claro que sí. Y bueno, pues aquí tenemos el factor UNOPS, que es esta entidad de la Organización de las Naciones Unidas especializada en compras. Se le ha encargado también temas como el avión, ha estado pendiente de otras compras con el ánimo de dar transparencia. Déjame, permíteme un segundito, Claudia, porque solamente quisiera que me ayudaras a que el público entendiera esto de la UNOPS, porque no es algo como muy evidente, ¿no? O sea, la UNOPS es este organismo de Naciones Unidas que de alguna manera está ayudando a gestionar entre la industria privada y el gobierno el tema, bueno, de varios temas, pero en este caso el de los medicamentos. Así es. Las compras consolidadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto se realizaban teniendo como entidad central al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Salud. Ahora el gobierno, y es un tema que Maribel conoce muy bien, ahora el gobierno pues decide que será con un intermediario, con la UNOPS, para darle transparencia. El gobierno de alguna manera quiere demostrar que no hay un conflicto de interés, que no tiene este asunto de que no esté considerando a ciertos participantes y trata de hacerlo a través de la UNOPS. Y la UNOPS lo trata de hacer con criterios pues realmente muy independientes y así lo hace. Entonces invita a los laboratorios para que hagan sus propuestas, para que introduzcan en qué segmentos. Pero como dice Maribel, esto es muy importante. La distribución, el envasado en México estuvo por mucho tiempo pues concentrado en estas grandes empresas. Aquí el asunto es que... ¿Qué son cuántas? ¿Cinco, más o menos? Más o menos cinco, ¿no? Veremos... Eran como diez, pero tres las que se han criticado, perdón. De acuerdo. Y de hecho han sido hechas a un lado. Perdón, Claudia. Sí. Perfecto. Y lo que sucede es que, bueno, sí había un problema de oligopolio en materia de algunas claves. Y ahí tenemos el asunto de los oncológicos. Algo que yo he argumentado mucho es que si bien el problema no es de la administración actual, los gobiernos priistas y panistas en este afán de querer solucionar el problema de entrega de medicamentos, lo que hicieron fue permitir el fortalecimiento de estos oligopolios. Y hemos platicado en las investigaciones que yo a través de Proceso y de la revista Fortuna he hecho, sí he confirmado que los participantes que México podría haber tenido en medicamentos oncológicos, al ver que laboratorios y distribuidoras tenían mayor participación porque, como dice Maribel, es un asunto muy complejo, es un asunto de escalas, es un negocio de capitales. Veían que ellos iban ganando y ganando las licitaciones, pues decidían cerrar sus líneas de producción. La UNOPS funciona como este intermediario que sale al mundo a tratar de buscar y encontrar las claves más baratas. Y esa fue la gran promesa que hizo el gobierno. Yo consolido, tengo un intermediario y busco que tenga el gobierno federal ahorros hasta del 30%. Pero como no se ha encontrado la fórmula o no han encontrado cómo hacerlo de una manera eficiente, eficaz, porque también la distribución es otro problema. Como explicaba Maribel, muchos laboratorios preferían que las distribuidoras y que estas empresas que envasan fueran las que compraban. Y entonces los laboratorios de alguna manera tenían representantes, Jacaranda. Entonces, ¿esto qué provocó? Pues que las distribuidoras compraran medicamentos, financiaran, y que de alguna manera el sistema de distribución y entrega de medicamentos tuviera estos grandes intermediarios. Ya. Maribel, a ver, hay varios actores involucrados. A mí me gustaría que nos explicaras cómo están actuando en esto que a todas luces es un cuello de botella. Por un lado tenemos esta que es la UNOPS, este organismo de Naciones Unidas que trabaja, digamos, como un intermediario por parte del sector salud. Está, bueno, la COFEPRIS, pues, ¿no?, el propio INSABI. Y, bueno, pues también tenemos a esta industria privada que de alguna manera está también en juego. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Y cómo funcionan estos tres, cuatro actores que convergen en este problema? Maribel. Sí, Jacaranda, nada más permito dar una precisión sobre lo de la UNOPS en cuanto a lo que decía Claudia, porque se convirtió en un actor relevante, pero eso fue hace un año. O sea, aquí parte de lo que estamos atorados, o sea, un gran motivo, es que el gobierno delegó en la UNOPS, en este órgano de Naciones Unidas, que hiciera las compras. Se anunció como un gran acontecimiento el 31 de julio del 2020, en la mañanera. Y, bueno, pues es un órgano que genera legitimidad y una serie de cosas. Entonces, como que yo pienso que se confiaron, pensaron que ya, y con eso se iba a solucionar, confiando en la experiencia de UNOPS. Pero realmente UNOPS no tenía experiencia verdadera en compra de medicamentos, ahora se está viendo, o no por lo menos en la dimensión y la complejidad que requiere México, porque verdaderamente somos un mercado de por sí complejo por el tipo de país que somos, pero en el ámbito de la salud es todavía más complejo por el mapa epidemiológico que tiene nuestra población en muchos sentidos, de edades y de todo. Pero, bueno, entonces, hablando de los actores que me comentas, al llegar ese actor, yo creo que también hubo una poca, mucha de confianza de parte de UNOPS que confió en que se iba a recargar en el sistema de salud para que le orientaran a hacer la compra y que le ayudaran y le dirigieran, le dirigieran por todo, ¿por dónde? Realmente no lo hubo porque con quien empezó a hacer toda la organización de la compra fue con el Insabi. El Insabi es un organismo nuevo, muy nuevo, que apenas se instituyó, sus reglas de operación tardaron mucho en salir y no tiene expertise, su curva de aprendizaje apenas está en camino y su titular no tiene experiencia en el sector salud. Entonces, incluso no solo el titular, sino el equipo que ha armado, no conoce el sector salud y entonces en eso se quedaron aclarados en un círculo vicioso entre UNOPS Insabi y un año después, digamos, porque si el acuerdo fue firmado en julio, era para que hubieran organizados entre agosto, septiembre, octubre, así estaba programado para que la compra, toda la licitación que se tiene que hacer con bastante anticipación, los laboratorios en este mercado no funciona en cuanto a que ahí tienes en los estantes todos tus productos y que están esperando a los clientes que lleguen a comprar. Lo han dicho muchas veces los titulares de la Canifarma y de las asociaciones farmacéuticas. Ellos funcionan, y no solo en México, sino en cualquier país del mundo, funcionan en base a contratos y a pedidos de volúmenes, sobre todo son del sector público de grandes volúmenes, afirman el contrato y a partir de ahí compran la materia prima y empiezan a producir con todo para hacer la entrega en mínimo tres, cuatro meses, normalmente seis meses. Pero bueno, entonces, como el proceso de la UNOPS empezó en julio, debieron haber empezado la licitación en septiembre, octubre, que bueno, atrasados en noviembre, diciembre, no lo lograron. Yo mi estimación es por esa falta de entendimiento con el Insabi y esa falta de expertise, que el Insabi no los ayudó. Termina el 2020, no arranca nada, y la UNOPS saca su convocatoria en febrero del 2021, la convocatoria para los medicamentos que debió haber empezado a comprar en enero, o sea, ya iba atrasada. Pero bueno, en febrero anuncian que esa compra iba a ser para el segundo semestre del 2021. Entonces, que en este primer semestre las instituciones se arreglaran como puedan. De hecho, hay un documento que emitió la UNOPS, que se le conoce como Sálvese Quien Pueda, porque así como que de emergencia les dijo a Lins, a Liste y a todas las instituciones de salud de Pemex, de Sedena, compren lo que puedan, salgan a comprar cada uno por su lado, porque UNOPS no va a abastecer hasta ahorita, como se ve. Y entonces, ahorita estamos atorados en que la UNOPS todavía no informa de esa compra de febrero, es la hora en que no ha sacado su reporte, su informe de cómo le fue. Hay reportes de la industria que han hecho sus listados y sus indagaciones y sus análisis con lo que ellos tienen, y estiman que las desiertas son como 55%, es decir, que no consiguieron ni la mitad de lo que habían convocado en febrero. Pero eso no lo sabemos oficialmente todavía, se sigue esperando el reporte. Y no se tiene claro cómo se va a abastecer el segundo semestre y el Insabi, junto con las autoridades, y ya entró otra vez el presidente y la Secretaría de Hacienda, a estar haciendo compras de emergencia en el extranjero, con lo que ello implica en medio de una pandemia donde hay carencia de medicamentos en todo el mundo. O sea, el escenario es muy complicado y pues que sigan insistiendo en querer comprar en el extranjero en medio de pandemia es muy complejo. Ya, pues vaya problema, vaya asunto tan complejo. Déjenme hacer una breve pausa para seguir conversando con ustedes dos. Regresamos aquí a Debate 22. Estamos hablando del tema de la escasez de medicamentos. ¿Qué hay detrás? Lo vemos de la mano de Maribel Ramírez y Claudia Villegas. Así es que volvemos, no se vayan. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulte la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja arrobaine.mx. Contamos todas, contamos todos. A sus 12 años experimentará los efectos de la transformación femenina. Así que muchas cosas cambiarán y no descansará hasta conseguir su propio brasier. Marta dice que te pones desde el hotel porque te da pena que te hagas un chichito. Necesito un brasier. Es una emergencia. Directamente desde París. ¿Vas a ir? Estudios Churubusco presenta El Brasier de Ema de la directora Maris Zistach. Cinema 22 Mexicano. Estreno jueves 22, 30 horas. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Regresamos aquí a Debate 22. Estamos preguntándonos qué hay detrás de la escasez de medicamentos aquí en nuestro país. Claudia, tú has hecho ya varias investigaciones. Una de ellas sale publicada en la revista Proceso sobre el caso de Pisa concretamente. Y quiero ir a este tema porque hoy con lo que hemos visto que se maneja en la opinión pública con el tema de la escasez de medicamentos oncológicos, se le acusa a esta empresa de ser, digamos, que la promotora de todo este desajuste, de esta escasez que hemos entendido por lo que usted nos explica, que son muchos otros los factores. Y también tú mencionabas en tu propio reportaje que Pisa mantiene una comunicación muy cercana con la asociación de padres con hijos con cáncer, pues que hemos visto que están protestando con justa razón para exigir que haya medicamentos para sus hijos. ¿Qué está pasando detrás de este caso a partir de lo que tú has investigado, Claudia? Sí, muchas gracias, Cacaranda. Antes de tocar este tema de Pisa, me gustaría hacer referencia a lo que nos explica Maribel latinadamente sobre la inexperiencia, quizás, la falta de coordinación, la escasa pertinencia de las acciones de las nuevas entidades que sustituyeron al Seguro Popular. Eso es cierto, pero también lo que es cierto es que al principio de la administración, así como estamos hablando de los padres de niños con cáncer, así se acercaron a la Secretaría de Hacienda pacientes del VIH y se acercaron a la Secretaría de Hacienda para pedir que la Secretaría de Hacienda tomara en cuenta por primera vez una serie de peticiones para cambiar los fármacos que se entregaban a estos enfermos a través del sector salud y a partir de las entidades que tenían, de alguna manera, acceso a los medicamentos. Entonces, fue a partir de esa reunión con una entidad hacendaria, Cacaranda, que los enfermos de VIH pudieron tener, primero, medicamentos de mejor eficacia para el tratamiento de sus padecimientos, porque durante el gobierno de Peña Nieto llevaban y llevaban cartas para pedir, por favor, que cambiaran los medicamentos y había compromisos con laboratorios para seguir usando esos medicamentos. Lo mismo sucedió con padecimientos como los hepatológicos, que han sido tratados durante mucho tiempo con paliativos y la Secretaría de Hacienda, por primera vez en este gobierno, logró que se tuviera tratamiento de última generación para los enfermos de padecimientos del hígado. Dicho eso, me parece que si bien es cierto, podemos señalar una gran inexperiencia, una gran ineficacia, lo que es cierto es que había serias inercias que estaban beneficiando compras de medicamentos, que lo mismo sucedía que nos daban paliativos, que compraban ibuprofeno todo el tiempo y que son medicamentos necesarios, pero que uno de los énfasis que puso la Secretaría de Hacienda en colaboración con médicos que no habían sido escuchados, y ahí tenemos la renuncia del doctor Mohar, que era el jefe de todos los institutos. Él sale precisamente cuando se da a conocer que el gobierno está rompiendo estas compras con PISA, que no las iba a hacer de inercia, que iba a investigar, y si bien es cierto que Laboratorios PISA gana un recurso de suspensión ante la Secretaría de la Función Pública porque demuestra administrativamente que no había incurrido en falsedad en una licitación del IMSS y puede regresar al Insabi, creo, me parece que es el gran costo que estamos pagando por romper inercias. Estoy de acuerdo con Maribel que lo que se necesita es soluciones rápidas para abastecer a los niños. Y cuando digo, y lo he afirmado en el reportaje, que hay un hilo conductor de comunicación con algunos padres, quiero ser muy enfática, no con todos los padres, pero sí Laboratorios PISA mantiene comunicación con algunos padres que son los que han estado participando en estas manifestaciones, que no se les puede juzgar, Jacaranda, porque históricamente también eso es cierto, los laboratorios mantienen contacto con médicos quienes prescriben sus recetas, eso no es nada nuevo, pero también con organizaciones de pacientes, como sucedió al final del gobierno de Peña Nieto, que pedían que se surtieran los medicamentos inmunosupresores para los trasplantes. Esto no es nuevo, lo que trato de decir un poco con esto es que hay un hilo de comunicación y que claro, lo que sucede con los padres es que si ellos encuentran medicamentos para sus hijos en medio de esta crisis, ¿quién los puede juzgar, Jacaranda? Totalmente de acuerdo. Nadie. Así es. Déjame ir rápidamente contigo, Maribel. Tengo un minuto, 50 segundos para despedirnos. Yo te pediría, ¿cuál podría ser la salida a todo este atoro? Porque yo decía, en medio de todo esto están los miles de pacientes que no tienen medicamentos. Maribel, brevemente. Sí. Yo creo que para mí es muy claro. O sea, la estrategia de compra de medicamentos que este gobierno ha intentado ha fallado recurrentemente. Esa es la realidad. Desde hace, ya vamos para dos años y medio, en que se intentó la primera compra consolidada, como menciona Claudia, sí, en efecto, se tuvo buenos resultados, fue con la oficial mayor Raquel Buenrostro encabezándolas desde que salió ella, no han logrado, ha sido como una papa caliente. Ahorita, a esta hora, después de que también se ha demostrado que con un OBS no fue posible remediarlo por alguna razón que hubo desacuerdos, la solución sería si es que este gobierno llegara a considerar que volviera a permitir que la industria farmacéutica participe y que si va a combatir la corrupción, que la combate, que la vigile, que sancione las empresas corruptas, que detecte bien verdaderamente quiénes son las que han incurrido o que las vigile con lupa, pero que si tenemos una planta productiva de medicamentos que en otros países es muy difícil conseguir, que aprovechemos que la tenemos. Hay muchos otros países que quisieran tener esa capacidad productiva de medicamentos. Son muy pocos, digamos, por ejemplo, India, en Asia, a los países que se está recurriendo. En América Latina no hay ningún laboratorio como PISA. No es que se trate de defender PISA, pero es una planta productiva que debería de aprovecharse en lugar de estarse ahí desperdiciando, porque es una verdadera tragedia que mientras hay niños que están requiriendo cánceres, digo, perdón, oncológicos básicos, genéricos, que no son muy costosos, de hecho, que se pudieran producir aquí y que se están buscando a comprarlos a Japón, a Corea, cuando seguramente están costando más caros, pudieran llegar a un arreglo, a una sanción fuerte contra la industria farmacéutica y resolver el problema del desabasto en alianza con la planta productiva nacional y al mismo tiempo generar empleos e incentivar la economía. Esa es mi posición. Bien, Maribel y Claudia, pues quiero agradecerles a las dos por el rigor, porque son dos mujeres que han estado investigando mucho el tema. Sin duda, inabarcable en apenas 30 minutos. Creo que el tema da para mucho más y bueno, espero poder contar con ustedes en algún otro programa, porque creo que vale la pena seguir entendiendo lo que está ocurriendo en este momento. Gracias, Maribel. Gracias, Claudia. Hasta muy pronto. Igualmente, Jacaranda. Gracias. Gracias. Un beso. Y gracias a todas, a todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Recuerden que este programa queda en la cuenta de YouTube de N22 Noticias 22. Nos vemos el próximo jueves. Descansen. ¿Crees que el COVID-19